Mi abuelo es un tipo muy lindo, mi abuelo es un tipo muy dulce, muy hermoso, donde ahí se siente Tommy, estás en el otoño, tú me das la concha de tu madre, la abuela Mi amor, no es la parte interactiva del show ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Soy, porque la concha Todo tu monólogo va a ser robado de internet Cuando tenés 18 años y te estás quedando pelado ¿Viste que así más parezco como Ay, pasea con sus amigos por San Isidro Ah, ya sé Y así más parezco como jugo al bingo en Aldobonce ¿Qué es que ha hecho mi mierda? Tratamiento capilar Pasa tratamiento capilar Debajo al pecho ¿De qué es la literatura chicos? ¿Qué es la literatura? ¿Cuál? ¿Qué literatura tiene de literatura? ¿Viste que? Llegaron tres astronautas a la luna Hay uno que no bajó No sé si sabías, pero el gobierno está entregando un plan Un plan para crear, no, es pro capilar La china ¡Majorada! ¡Gracias!